Doña Sofía estuvo al lado del rey Constantino durante sus minutos finales leyendo su testamento. Hace pocas horas, la reina Sofía era vista en el Wysink Center de Madrid disfrutando de un concierto de Rafael, pero poco después, la madre de Felipe Ví cogió un vuelo rumbo a Atenas para estar al lado de su hermano, el rey Constantino de Grecia, quien tuvo que ser ingresado en el hospital días atrás. Las alarmas saltaron cuando esta semana se conoció la noticia de que había sido ingresado de urgencia. Su afección es un edema pulmonar y no una isquemia, como se apuntó en un principio. Las últimas noticias sobre su estado son alentadoras, ya que no ha necesitado ser entubado, según los informes médicos. A pesar de ello, la reina Sofía no ha dudado, según ha desvelado Informalia, en viajar para estar cerca de su hermano, al que le une una excelente relación. Junto a Constantino se encuentra su esposa, Ana María, y su hijo, Nicolás, a los que ahora se ha unido la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Constantino de Grecia, último rey de los helenos, cumplió 81 años el pasado mes de junio. Su salud lleva años siendo delicada. En 2016, sufrió una embolia pulmonar que lo dejó bastante debilitado. También entonces la reina emérita incrementó el número de visitas a su país natal para acompañar a su hermano, que ha sido su gran apoyo y con quien siempre ha estado muy unida a pesar de la distancia. Mientras doña Sofía viajaba a Atenas, su esposo, el rey Juan Carlos, realizaba su esperada reaparición pública y lo hacía para disfrutar de uno de sus deportistas favoritos, Rafa Nadal. Este pasado viernes, el emérito acudió al Centro Internacional de Tenis Allé de Sport City de Abu Dhabi para presenciar en directo la reaparición del tenista, quien se enfrentó al británico Andy Murray en el torneo de exhibición Mugadala World Tennis Championship. Hacía casi 10 meses que don Juan Carlos no se dejaba ver en público. La última vez que pudimos ver una imagen de él fue en el mes de febrero, cuando salió a la luz una fotografía en la que aparecía en el jardín de su residencia de Abu Dhabi junto al jeque Mohamed Bin Sayed y que, casualmente, se hizo pública tras los constantes rumores de un estado de salud delicado del padre de Felipe V. Esta última aparición de don Juan Carlos en un recinto público puede ser un signo de cierta tranquilidad, ya que esta misma semana recibió una buena noticia. La Fiscalía Suiza archivó la investigación sobre los 65 millones de euros pagados por Arabia Saudí al rey emérito. Desde que el rey Juan Carlos comenzó su exilio forzado a Abu Dhabi, él y su esposa hacen vidas separadas. Mientras el suegro de la reina Leticia vive su retiro con cierta tranquilidad, recibiendo la visita de algunos familiares, pero también con resignación y con un ojo puesto en España y en su posible regreso, la reina Sofía centra su atención en su familia, tanto en España como en Grecia, a donde realiza numerosos viajes. A pesar de ello, el matrimonio aún trata de ofrecer pequeñas muestras e unión. Así lo ha hecho, por ejemplo, en un mensaje breve pero cargado de buenas esperanzas con el que han felicitado la Navidad a todos los españoles de manera conjunta. Felices Pascua y Año Nuevo 2022, rezaba la dedicatoria en la tarjeta navideña que ha distribuido Casa Real y bajo la que los padres de Felipe Ví han plasmado sus respectivas firmas. El próximo 5 de enero, don Juan Carlos cumplirá años. Su deseo es poder celebrar esta fecha señalada en España. Habrá que esperar para ver si finalmente el emérito regresa y puede cumplir su voluntad. Difícil será que pueda hacerlo con la tranquilidad que le gustaría, consciente de que en España son muchos los que reclaman su regreso para que pueda dar explicaciones de todas las polémicas que le han rodeado en los últimos meses. ¡Suscríbete al canal!